Lo primero sería preguntarnos cuáles son los mejores resultados. ¿Qué quiere decir los mejores resultados? Lo que está claro es que estos siempre van a estar ligados con el objetivo que tenemos en esa sesión. El objetivo que tenemos en esa sesión va a variar porque está dentro de un plan global que es el que creamos al principio para llevar a esa persona a la recuperación y el objetivo de cada sesión será diferente. En un momento dado el objetivo será una catarsis, en otro momento dado será otro. El tema es que ese objetivo está definido por eso, el punto en el que se encuentra la persona en ese momento dentro del plan que hemos creado y el mejor resultado será conseguirlo, conseguir ese punto. Y además conseguirlo va a depender del estado en el que se encuentra la persona cuando viene a la sesión, el momento que llega a esa sesión. Cuando hablo del estado de la persona no me refiero a la situación que le ha traído a la consulta, lo que quiere resolver el problema o la patología o lo que quiere resolver. No, me refiero cuando hablo de estado a la disposición que tiene el campo para integrar, recibir, integrar la información, el movimiento que vamos a generar en la sesión y que pueda producirse el cambio que necesita, que queremos que se produzcan. Normalmente esto requiere de una preparación. Preparar el campo de la persona es necesario porque es la forma de poder maximizar la disposición del campo para recibir todo esto y obtener los máximos, los mejores resultados. Normalmente esto requiere de una preparación. Preparar el campo de la persona es maximizar esa disposición para integrar la información de las acciones clave de esa sesión. Por ejemplo, en una sesión, la acción clave puede ser la terapia de hemotoxicología. Muchas veces esas acciones clave solamente ocupan 15-20 minutos de la sesión. El tiempo restante que se produce antes de la acción clave, pues a lo mejor son 30 minutos o 40, pues se dedican a preparar el campo para esa acción. Esa preparación implica liberar resistencias, campos interferentes, activar algunos puntos, aumentar la atención biológica en algunas áreas, todo para crear cierta coherencia en el campo. Los campos interferentes pueden ser la causa del problema, pero también puede ser la consecuencia del problema. También que se necesite más o menos preparación puede estar relacionado con cómo vive la persona su situación, lo que le ha llevado a la consulta, si ha tomado conciencia, si ha asumido responsabilidad sobre esta situación. Algunas personas han asumido su responsabilidad en la situación en la que se encuentre, ya están produciendo cambios o los han producido ya. Cambios en sus hábitos, por ejemplo, una mejora en la alimentación, ejercicio, ejercicio consciente en el cuerpo. También han trabajado o están trabajando la gestión de sus emociones u otros están centrándose en nutrir su área más espiritual. Algunas personas no han hecho nada de esto, sin embargo, sí tienen una cierta coherencia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Todo esto también está alineando, ¿no?, de alguna forma. Normalmente, las personas que acuden regularmente a terapias de bioenergética, otro tipo de terapias, pues yo no sé, por ejemplo, acupuntura, kinesiología, otros, suelen tener mejor preparado el campo. Esto quiere decir que regularán mejor, sobre todo las terapias generales, van a regular más rápido, van a saltar menos alarmas, y porque se van a generar, los movimientos que vamos a producir en la sesión van a generar menos estrés y la información se va a integrar mejor. En estos casos decimos que la persona está trabajada. En cambio, otras personas van a necesitar más preparación. Respecto al tipo de preparación, vamos a distinguir entre la preparación que necesita una persona en la primera sesión o en las siguientes sesiones dentro de toda esa estrategia general que hemos trazado, ¿no? Y también asumir que nos vamos a encontrar con sesiones singulares, es decir, momentos en los que llega la persona descolocada por alguna cosa que ha ocurrido, alguna situación traumática que ha vivido desde la anterior sesión hasta esta, pues, por ejemplo, le han atracado o ha tenido un susto muy grande que le ha conectado con alguna cosa fuerte en su vida o alguna situación más profunda, una pérdida, algo así. Entonces, todo esto va a direccionarnos de otra manera. Nos vamos a tener que adaptar a esta situación y la preparación que vamos a tener que realizar va a estar relacionada con esa situación inesperada que ha vivido la persona. En algunos casos, estas situaciones pueden cambiar toda la estrategia completa porque estas situaciones también forman parte del proceso. Hay algunas terapias del software que nos ayudan más que otras a esa preparación del campo para conseguir los máximos resultados. Entre ellas, destaco la pantalla de Universal Biofeedback, la antigua terapias o terapia recomendada. Ella contiene una serie de terapias muy importantes que lo que realizan son regulaciones generales que liberan resistencias, campos interferentes, activan determinados puntos, los órganos más importantes y mejoran el flujo. El software, realmente que es un programa, un gran programa, está dividido en diferentes subprogramas. Cada uno de ellos trabaja o realiza la regulación de una forma diferente. Y este sería uno de esos subprogramas, esta pantalla. En esta pantalla encontramos terapias muy importantes, por ejemplo, automeridianos, terapia de color, terapia escalar, autotrivector y autoraive. Serían las más importantes y las terapias clave de esta pantalla que realmente nos van a ayudar a preparar el campo, serán las que haremos al iniciar cualquier sesión. Por eso se encuentran juntas en esta pantalla, porque realmente producen esta regulación general. Cada una de ellas va a tener una acción diferente, se va a direccionar de una forma diferente en esta regulación. Vamos a echar un vistazo y vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos la terapia de Universal Biofeedback o terapias recomendadas y estas son las terapias principales. La primera, automeridianos. La terapia de automeridianos va a generar la activación y el movimiento de la energía en los canales energéticos. Va a liberar también bastantes resistencias y algunos campos interferentes. La terapia de autoescalar lo que va a hacer es redireccionar el movimiento de la energía en los vórtices de los chakras y esto va a facilitar mucho el flujo de la energía. La terapia de autofrecuencia RAIF. Aquí lo que vamos a trabajar es la frecuencia de cada órgano, de los que se ven reflejados en la pantalla, en la terapia, y va a eliminar campos interferentes, también ondas aberrantes que encuentre en cada uno de ellos, por ejemplo cicatrices, etcétera, etcétera, y esto va a activar estos órganos y además va a facilitar el flujo también. No solamente la función del órgano, que le va a ayudar a liberar ese campo interferente, sino el flujo general de la energía. La terapia autocolor. Aquí el sistema produce un barrido de frecuencias de diferentes colores y tonalidades en las que va aportando en aquellas áreas, aquellas frecuencias que son necesarias, produce un equilibrio y mejora el flujo. Y por último, la terapia de autotrivector. Bueno, esta terapia realmente lo que va a hacer es trabajar la gestión del trivector, la gestión como gestión al organismo de la energía. Y hablamos, además simula el trabajo de otros sistemas de bioresonancia, pero este lo hace de forma automática, tiene una serie de programas automáticos con el que va a producir esa regulación de cómo el campo gestiona la energía, cómo el organismo gestiona la energía. Va a ser útil utilizarla cuando, porque claro, el trivector realmente es voltaje, amperaje, resistencia, es la imagen trivectorial del campo. Entonces va a ser útil utilizarla, o adecuado utilizarla cuando esos tres valores estén en un rango distinto, no estén dentro de un mismo rango. Por ejemplo, un voltaje muy alto y un amperaje, o un voltaje alto o centrado, más o menos, y un amperaje 30-40 puntos por debajo. Aquí lo que nos está queriendo decir, este cuadro es que hay potencia suficiente para mover esa energía, hay mucha potencia, pero esta no está sintonizada con la forma en la que se maneja la intensidad de esa energía, se utiliza esa energía, que sería el amperaje. Esto, la persona va a producir, que ella nos lo va a ratificar, porque nosotros le diremos, esto quiere decir esto, y ella va a decir que sí, que va a tener unos picos a lo largo del día donde va a derrochar energía, va a tener mucho subidón de energía, pero luego va a quedar agotada, va a quedarse sin energía. Entonces no hay una forma equilibrada de disponer de esa energía. Lo interesante es ver qué movimiento necesitamos generar, qué buscamos con las terapias que utilizamos en una sesión, sabemos realmente cuál es la más adecuada para generar ese movimiento, y qué partes o qué áreas del software están más indicadas para esto que nos interesa en este momento. Cada proceso de recuperación es particular, depende de la situación y es particular para cada persona, pero es verdad que hay una serie de hitos comunes que nos vamos a encontrar en prácticamente todos los procesos. La preparación del campo, por ejemplo, es uno de ellos. Y estos procesos, estos hitos, la regulación de estos hitos que repetimos tantas veces se terminan o se suelen convertir en protocolos. Un protocolo testado y validado es una fórmula que no falla. La práctica, encontrarnos tantas veces ante esa situación, nos hace buscar y encontrar, testar, validar cuáles son las terapias que realmente son más indicadas para crear ese movimiento. Y, muy importante, cuál es el orden de ejecución, cuál es la secuencia correcta para que consigue llevar a la persona a ese punto que necesitamos en ese momento. El orden es importante. Las terapias que vamos realizando en una sesión interactúan entre sí. Y de la misma forma que ocurre esto, las sesiones también se afectan unas a las otras. No son puntos aislados, sino que lo que hagamos en esta sesión va a afectar a la siguiente, ¿no? También son como nodos que están vinculados, porque realmente estamos realizando una línea de acción que los vincula, ¿no? Tenemos un plan trazado. Entonces, este orden es clave y es fundamental. Y el orden en el que vamos realizando cada una de estas terapias va a marcar en cierta parte el resultado, ¿no? O sea, otro orden puede producir un resultado diferente. Nosotros buscamos el mejor resultado realmente, ¿no? Esto es como si un chef te da los ingredientes de una receta y no te dice el orden en el que los tienes que ir integrando ni la forma en la que los tienes que integrar. Pues realmente no sabemos cómo va a quedar el plato. En algunas recetas no va a ser tan relevante, pero en otras puede ser un plato completamente diferente. Un protocolo es una acción que se realiza en varios movimientos y que se compone del objetivo, lo que queremos conseguir en la sesión, de las terapias que son capaces de realizar, el movimiento que nos lleva a conseguir eso que queremos y del orden más adecuado para realizar el orden de ejecución de esas terapias que me hacen llevar a la persona a ese punto que necesita y obtener el mejor resultado en esa sesión. En todos estos años de trabajo con los sistemas Quantum, pues hemos desarrollado varios protocolos de este tipo. Por ejemplo, el protocolo de alineación del campo, el protocolo de desintoxicación, el protocolo para regular el terreno o otro protocolo, el protocolo de entidades que trabaja la neutralización de interferencias de diferente naturaleza que impide la alineación del campo. Hay otros, pero bueno, estos son realmente importantes. Yo suelo utilizar diferentes versiones, algunas versiones completas cuando realmente el protocolo es la sesión que quiero realizar. Eso lo consigo con algunos. Otros siempre son parte de una sesión, pero otras veces utilizo una parte de un protocolo que es completo al inicio de esa sesión que me ayude a conseguir a maximizar ese mejor resultado. Dentro de todos estos protocolos, para mí el protocolo estrella es sin duda el protocolo de alineación y preparación del campo porque con él consigo preparar, cuando lo trabajo en su forma básica, preparar el campo para las sesiones que no son la primera y cuando necesito una alineación completa pues lo realizo completo. O sea que tener esta versatilidad de poder utilizarlo de una manera o de otra pues realmente me ayuda a conseguir ese resultado que es el mejor que puedo conseguir en esa sesión. Y eso le convierte en un protocolo importante porque alinear el campo abre muchas puertas. La línea de acción, o sea los movimientos que se realizan en ese protocolo, los movimientos que se van realizando uno detrás del otro que consiguen llevar a la persona a la alineación son los siguientes. Primero se activa y se moviliza toda la energía en los canales después dentro de ese primer movimiento conseguimos redireccionar la energía de la forma adecuada esto quiere decir que movilizamos la energía en la dirección y en el sentido correcto y lo hacemos para que se mueva de la forma adecuada en los diferentes ejes del cuerpo arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás todo eso empieza a armonizar activar y armonizar el movimiento de la energía después de esto el protocolo empieza a trabajar la regulación de cómo se integran diferentes niveles de energía diferentes densidades de energía por ejemplo densidad física con la densidad emocional, mental y espiritual en diferentes áreas hay que equilibrar esa conexión de esos diferentes niveles de energía de esta forma estamos trabajando el movimiento dentro o fuera una vez que hemos movilizado todo esto el siguiente paso del protocolo es activar el canal central y que esta energía empiece a fluir por el canal central y por ejemplo la primera terapia que utilizamos que utiliza el protocolo para conseguir esto es la espina dorsal porque ahí estamos trabajando la médula espinal todo el eje del sistema nervioso esa es la primera activación una vez que hemos movilizado todo esto seguimos tirando del hilito en ese hilito que nos lleva a conseguir el objetivo y lo siguiente es regular el ritmo de todo ese movimiento porque la energía en nuestro organismo se mueve de forma pulsar entonces necesitamos generar una coherencia para que todo se mueva de una forma adecuada entre en fase lo más posible y se genere como un baile que fluya de esta forma estamos regulando el movimiento de contracción y de expansión y la última parte el último movimiento del protocolo es regular la forma en la que se ubica la persona en la realidad y lo hace neutralizando determinadas interferencias o filtros que pueden hacer que ella esté desubicada de su realidad entonces es una acción con diferentes movimientos que se van realizando paso a paso tirando de ese hilo paso a paso y que al final el que lo haga va a conseguir el mejor resultado que es la alineación del campo todos tenemos la tendencia de automatizar algunos movimientos a veces por comodidad repetimos dos o tres terapias y a veces no están ni muy pensadas realmente qué movimiento se está produciendo ahí y lo llamamos protocolo realmente un protocolo es una acción que se realiza en varios movimientos y que tiene una dirección muy marcada muy concreta no cualquier dos o tres terapias que vinculamos pero hay hitos como hemos comentado antes que sí que son comunes en prácticamente todos los procesos de recuperación y esto nos obliga a validar a testar y a ir perfeccionando la estrategia y estos se convierten en protocolos como por ejemplo para nosotros el protocolo de alineación preparar a la persona para la sesión es clave puede ser fundamental y puede marcar la diferencia e integrar este tipo de estrategias en tu forma de trabajo en nuestra forma de trabajo puede realmente hacer que consigamos obtener esos mejores resultados en cada sesión y y y y y